El Chapulín es el medio de transporte oficial de los distritos altos del Cantón de Grecia. En estos lugares el principal ingreso viene de la recolecta de café y del trabajo con caña de azúcar. Pero una vez al año, los chapulinistas de todas las edades, con su tractor moderno o antiguo, se reúnen para llevar a cabo una tradición muy especial. Es el desfile de chapulines en Santa Gertrudis, donde no puede faltar la alegre Cimarrona. Es en honor a los pioneros de estos pueblos. En realidad se empezó con carretas de bueyes en aquellos años y después se pasó a tractores agrícolas. Y estos pueblos están muy pegados al Chapulín. La mayoría de descendientes de estas zonas le debemos mucho a los chapulines. Entonces ya tenemos tres años de hacer esta actividad dedicada a los chapulineros del área. El chapulinista de más experiencia en este desfile es Don Gilbe, quien lleva el tractor más antiguo. Él tiene 63 años de ser chofer de Chapulín. Empecé a manejar, 13 años. Yo tengo como más de 40, solo volar su vea. ¿Le gusta el Chapulín a usted? Claro, súper bonito. ¿A usted le gusta el Chapulín? Ah, claro. Todo el tiempo he tenido. ¿Y este qué modelo es? 8 y 4. ¿Viene con toda la familia ahí en la carreta? Ah, sí. Son hijos y nietos y a todos. El Chapulín es parte de la tradición de este cantón alacuelense. Incluso algunos tienen otras profesiones que combinan con su pasión por los chapulines. Y es que encabezando el desfile tenemos a todo un piloto de avión. El desfile de Chapulines con Cimarrona visita todas las comunidades al norte del cantón de Grecia. Son las mismas zonas que utilizan para trabajar. Lo hacen a modo de agradecimiento con el trabajo que recibieron durante el año. Y le dedican el desfile a su santa patrón. Así es, Santa Gertrudes es justamente la patrona de una parroquia que está en medio de cafetales y de cañales. Así que, entonces, dijimos, ¿no? Definitivamente Santa Gertrudes ahora se está configurando también como la patrona de los chapulinistas. ¿Por qué? Bueno, porque justamente es así como se construyó la antigua iglesia. Y es así como estamos construyendo la nueva iglesia parroquial de Santa Gertrudes. El desfile cierra con una bendición. Y así esperan asegurar su trabajito para el próximo año. Siempre a bordo de sus inseparables chapulines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!